¿Qué onda bandita? Aquí soy mi Axel en un nuevo video para el canal. Hoy amigos vamos a hablar sobre la ansiedad y la depresión, un tema muy común por lo que muchas personas pasan. La mayoría no sabe cuáles son los síntomas, porque pasa esto más en la juventud. Y bueno amigos, yo cuando desarrollé ansiedad fue porque tomaba bebidas alcohólicas, porque me había dado muchos excesos, nada más me llegó de la nada y cambió mi vida para siempre. La ansiedad no es algo malo, al contrario, es algo bueno. ¿Por qué? Porque la ansiedad te ayuda a ser una persona más fuerte, a ser una persona persona con fuerzas, fuerzas internas. Uno cuando desarrolla ansiedad, amigos, siente como que se está quedando loco. Ataques de pánicos, taquicardias, pesadillas, mareos, dolores de cabeza, son infinidad, infinidad de síntomas. Al inicio van a desarrollar todos esos síntomas muy fuertes y muy seguidos, pero posteriormente ustedes tienen que aprender a ir controlando esos síntomas. Mi primer consejo para controlar la ansiedad es tomar mucha agua. El agua va a hacer que se sienta su cuerpo relajado. Tienen que evitar azúcares, cafeína, grasas. Todo eso, amigos, hace que se intensifique la ansiedad y se sientan mal. Algunos piensan que se tienen tumores en la cabeza, sienten que su corazón les falla, pero no, simplemente es ansiedad. Amigos, también los quiero invitar a que no se encierren. Tienen que salir al aire libre. Traten de tener su tiempo afuera, no adentro de un cuarto o adentro de una casa. Eso va a hacer que sientan mucha presión, se sientan hostigados, se sientan asfixiados y se van a desesperar. Y recuerden que la ansiedad es un trastorno y comienzan a estar piensa y piensa y piensa y piensa que me voy a morir, que va a pasar esto, que... Les vuelvo a repetir, la ansiedad sí es muy fuerte, pero llegó a tu vida para cambiarla y para bien, no para mal. Con la ansiedad vas a estar más activo, tienes que estar más activo, tienes que estar produciendo, tienes que estar afuera en el mundo y vas a ver que poco a poco vas a ir controlándolo, porque lo vas a ir controlando, no es de que ¡pum!, ya te sanaste, no. No va a pasar eso, amigos. La ansiedad es un proceso que tiene un inicio y un fin. Yo, gracias a Dios, amigos, ya puedo sociabilizar con las personas. Ese fue un problema muy grande que yo tenía que me hice muy antisocial, ya que tu mente se va a otro lado, está llena de preocupaciones, es un enruedo constante y en eso me afectó bastante a mí, en que me encerré y no quise salir, estaba nada más preocupado, pensando. Estaba en el celular, en la computadora y eso, amigos, el celular y la computadora también van a traer una activación del cerebro impresionante que no se imaginan. Si ustedes pasan mucho tiempo en el teléfono o en la computadora a altas horas de la noche, no van a poder dormir porque su cerebro se va a activar, va a activar todos sus neurotransmisores y van a estar muy despiertos, con mucha ansiedad y ahí eso es otra bronca, el no poder dormir en las noches. Pueden pasar días sin que duerman, pero es porque no lo están haciendo bien, no están llevando el proceso poco a poco, como debe de ser. Recuerden que hacer ejercicio en las mañanas, salir a platicar con los amigos, salir a, no sé, hacer un deporte, bicicleta, básquetbol, fútbol, pero no tienen que estar encerrados amigos, tienen que salir a activación, activación constante del cuerpo humano y olvidarse de que están pasando por un mal momento, están pasando por ansiedad y en las noches, en caso de que les llegue a dar taquicardias o ataques de pánico, yo les recomiendo que el ataque de pánico llega de repente, puedes estar tranquilo y de repente de tanto estar sugestionándote, preocupaciones, pensamientos, sientes como que te vas a desmayar o te vas a ir de este mundo, algunos les dan náuseas, quieren vomitar, se espantan, ahí vas a tomar la calma, lo que vas a hacer es lavarte la cara, ya que pasó el ataque de pánico a ansiedad, vas a comenzar a hacer respiraciones, practica mucha respiración, vas a tomar muchísima agua, si es posible unos 3-4 vasos, el agua, yo no sabía las propiedades que tenía, la verdad que a mí me relaja mucho el agua, cuando voy a dormir, antes de dormir trato de tomarme 2 o 3 vasos y duermo muy bien, se los recomiendo bastante amigos, para todas aquellas personas que están pasando por este nuevo proceso de la ansiedad, y les vuelvo a repetir, aléjense de grasas, azúcares, todo ese rollo, porque van a empeorar, van a empeorar y algunos, no todos, llegan a ser tan fuertes, su ansiedad y su depresión, que piensan en suicidarse, yo sé que se escucha demasiado fuerte, pero es verdad, la ansiedad y la depresión se llevan a muchas personas, al año, y amigos, pues, ese tema es muy extenso, yo nada más les voy a hablar un breve corto, poco a poco voy a ir subiendo más contenido sobre este tema, ahorita nada más les quise dar como un breve resumen, para que comiencen a seguir los pasos que les acabo de decir, sálganse de donde están, no estén encerrados, sugestionándose, de que ya van a quedar mal, o ya quedaron mal, no amigos, ustedes sigan con su vida, sigan adelante, y poco a poco, la ansiedad va a ir desapareciendo, recuerden amigos, suscribirse a mi canal, activar la campanita, dejarme un buen like, comentar aquí abajo, y gracias por seguirme en todas mis redes sociales, los saludos a su amigo Axel, y recuerden, el que me cuida no duerme.